Autoridades del Consejo Supremo Electoral anunciaron nuevos cambios de fechas en el calendario electoral debido a la pandemia del COVID-19. En conferencia de prensa donde solo participan medios oficialistas, afirmaron que la fecha del inicio de la campaña electoral pasa para el próximo 25 de septiembre. La magistrada Alma Nubia Valtodano dijo que el 11 de agosto el Consejo Supremo Electoral emitió una certificación en la cual se hicieron varios cambios de fechas al calendario electoral debido a las supuestas medidas ante el COVID-19, decisión que fueron tomadas a raíz de conversaciones con el Ministerio de Salud, donde se decidió que eran necesarias tomar estas medidas y cambios de algunas fechas del calendario electoral, donde según la magistrada también estos cambios fueron consensuados con las distintas organizaciones políticas que están inscritas en el proceso electoral. Las actividades 7, 8, 9, 10 y 11 que fueron publicadas en la Gaceta se tratan sobre las siguientes que son la subsanación, renuncia y sustituciones de candidatos y candidatas que pasa ahora hasta el 26 de agosto. La publicación provisional de candidatos y candidatas pasa hasta el 1 de septiembre y el periodo de impugnaciones del 2 al 4 de septiembre. Resolución de las impugnaciones pasa al 7 de septiembre, por lo tanto el inicio de la campaña electoral pasa al 25 de septiembre. Recordaron además que los ciudadanos tienen hasta el 8 de septiembre para verificarse y si hay algún cambio de domicilio todavía pueden acudir a las oficinas de los municipios del Consejo Supremo Electoral para realizar los cambios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.